Música Que podemos ver en la parte de arriba dos jaguares El jaguar en la cosmovisión maya representa a alguien de suma importancia Hablen de autoridad Pero también estos jaguares representan un baile muy único Que se realiza aquí en San Andrés Chacul Que es el baile de monos, jaguares y leones A partir del 1 de noviembre salen de sus casas Para tener la mayor concentración para la presentación el día 30 de noviembre Del 1 de noviembre al 30 de noviembre, que es un mes Ellos no se bañan, comen un plato, no se cambian de ropa También si son casados se abstenen de la esposa Con el objetivo de tener la mayor concentración y la mayor energía Para realizar este espectáculo Música Sin duda esta es una de las iglesias más famosas de Guatemala Por su colorido y por su historia Aquí podemos ver al apóstol San Andrés El patrono de San Andrés Chacul Abajo como detalles vemos unas imágenes Que representan dos cosas Una, que ellos pueden ser los espectadores del baile Que nos estaba comentando Juan Manuel Y la otra que su mirada está viendo al cerro Pacotzig Uno de los cerros más importantes de San Andrés Chacul Y como dato interesante nosotros estamos rodeados de 13 altares mayas Ahí es donde hay como esta mezcla del sincretismo maya y del catolicismo Seguimos viendo y realmente hay muchísimos detalles interesantes En la fachada de esta iglesia De este lado por ejemplo vemos a un ángel Que está viendo para arriba Y de este otro lado vemos a un ángel que está viendo para abajo Entonces en el catolicismo es el tema del bien y del mal Que pues nos podemos ir al cielo o al infierno Pero en el sincretismo maya también está el tema Que del lado derecho siempre representa el bien Y el lado izquierdo representa el mal Entonces es una mezcla bien interesante De todas nuestras creencias aquí en Guatemala Aquí les dejo toda la información de Juan Manuel El guía comunitario Porque la verdad es que vale muchísimo la pena Él conoce un montón de historia Y creo que sí es un lugar para conocer un poco más E ir de la mano de un guía Gracias por ver el video